Hola, ¿cómo están? Les comparto el lanzamiento de mi nueva serie de fotografía artística para la Exparadoxa. Un cordial saludo, gracias por su apoyo, hasta pronto. Es estudiante de publicidad y desde ese entonces es una de esas personas que pasan por la vida de uno y uno no las puede olvidar. Es una persona de las más inquietas intelectualmente que conozco, altamente creativo y en lo que yo he podido observar de su desempeño me ha llamado mucho la atención la manera como Carlos se mueve con los recursos que oscilan entre la publicidad, la comunicación y siempre poniendo un pie en el arte. Hay una muy bella definición que alguien dio de la poesía como una, se imaginaban una especie de vagabundo que con un pie cojeaba y con el otro volaba. Yo siento, es una figura con la que ahorita me paro en esta duplicidad que nos presenta Carlos con los conceptos de Parallax y Paradoxa porque en otras ocasiones también he visto otros montajes que ha hecho Carlos a partir de la fotografía sacándola de su eficiencia. Ahora apagamos micrófonos, muchas gracias. Y he visto como hay unas pruebas en el espacio en las que también interroga por ejemplo lenguajes como la instalación u otras formas de montajes artísticos en las cuales la claridad eficiente de la fotografía como registro de lo percibido como real se convierten en otra cosa, como vehículos de una idea y vehículos de unas reflexiones que se vuelven profundas alrededor de la existencia. En esta obra particular, en este montaje Parallax, Paradoja, esas dos cosas que le interesan a Carlos en la paradoja, esa idea que se puede expresar aparentemente como una contradicción pero al no ser una contradicción lógica realmente podría realmente estar enunciando una verdad afirmable pero necesita ser dicha con una contradicción se enfrenta también al fenómeno visual del Parallax o el Parallax como la indiscutible condición del epifenómeno es decir, un fenómeno que esencialmente ya viene distorsionado cuando nosotros apuntamos a mirar la extensión del universo es algo que por ejemplo acosa a veces los intentos de percibir el mundo con los telescopios pero también en la historia de la fotografía el Parallax fue una distorsión que había que resolver entre el punto de mira del fotógrafo y el punto de mira del lente había una desviación que era importante establecer Carlos se enfrenta a este Parallax al producir una salida de la eficiencia de realidad para mostrarnos que las cosas siempre tienen una capa y siento que tanto en la Paradoja como en el Parallax se presenta el problema de tiempo que siempre ha tenido la fotografía más de una obturación en muchos casos dos, pero a veces más de una que reúnen al juntar dos imágenes que parecen contradecirse una a la otra pues terminan afirmando otra cosa que aparece en esa simultaneidad de capas de la doble obturación y que le permite entonces también llevarlo al lenguaje a la doble afirmación yo creo que en ese sentido ese trabajo y ese origen en la publicidad que tiene Carlos lo lleva ya a esta pérdida de la claridad que es necesaria para que surja de ella como las dudas que nos hacen pensar y ahí es donde yo siempre he sentido y he respetado mucho el trabajo de Carlos sin pretender otra cosa que trabajar con ese juicio con esa labiosidad propia del artista renacentista nos lleva a disparar nuestra imaginación a unos umbrales del universo que nos sorprende creo que ese es mi comentario y mi comentario como partiendo de la amistad pero también partiendo de haber conocido una larga trayectoria de este trabajo fotográfico de Carlos muchas gracias por la invitación Carlos Ricardo a ti muchísimas gracias por tus palabras me parecen muy interesantes tus apreciaciones y como tienes esa capacidad de expresarte de una manera muy elocuente y constructiva en este momento me gustaría saber si alguien de los que está aquí acompañándonos quisiera hacer algún comentario hacer algunas preguntas en este momento yo les compartí el link de la galería y como ustedes se dan cuenta pues también pueden observar las fotos que conforman la obra así que estamos abiertos a sus preguntas o a sus inquietudes lo que quieran participar o si quieren preguntar o decir algo B.S. te quería felicitar gracias Maclau me gustó pues no he visto todas las fotos pero digamos que me parece muy interesante el recurso que usaste de montaje me llama mucho la atención el tema de las máscaras que es como algo que bueno que ya hemos hablado nosotros también como de ese tipo de cosas que usa la gente cada vez más como para protegerse para para protegerse de otras personas e incluso de sí mismas me gusta mucho ese recurso que usaste me parece muy creativo te felicito me gusta mucho bueno Maclau te agradezco mucho sí sí a mí me me inquieta mucho es decir busco dar un mensaje una reflexión en lo que en lo que he catalogado como fotografía artística dentro de mi ejercicio porque pues todos tenemos grandes cuestionamientos acerca de la vida y la sociedad y digamos que una forma de darme una paz interior fue canalizándola con este tipo de trabajos porque había muchas cosas que no me gustaban de mi país de mí mismo y a través del arte siento que he podido expresar y dar un mensaje pues para las personas ya sea de esperanza o de reflexión o de ironía o incluso de ira y bueno pues es una alegría poder digamos que desarrollar este tipo de de trabajos de contar con su con su apreciación y con su compañía dentro del proceso de creación pues digamos que cuando tuvimos una reunión con Ricardo él acertadamente me mostró un camino que yo que era que habitaba en la imagen y yo no no lo había tenido claro y es ese concepto de Paralax debo decirlo aquí ante todos que pues yo quería llamarlo Paradojas de la Amistad pero me parece que fue un aporte supremamente bueno para el proyecto porque porque yo quiero pues que la obra tenga un 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 escenario universal ¿sí? no que se quede pues digamos que en nuestro círculo o en nuestro grupo sino que posiblemente pueda llegar a a trascender de una u otra manera y por eso mismo pues tomé la decisión de 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 acatar su su nombre y y además que pues con mucha con mucha con mucha con mucha certeza ¿no? porque la obra no solamente está representada en el hecho de 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 pues de no sé de interacción sino que también hay varios géneros fotográficos ahí incluso esto esto abre un escenario para poder hacer un un avance mayor de la obra porque hay muchas más fotos de este tipo fotos de paisajismo fotos de arquitectura que me parecían supremamente interesantes pero dado el concepto de la obra pues hice esta esta selección y no siendo más hasta luego ¿ves y por qué blanco y negro? bueno lo que sucede con con la escala de grises en este caso es que a mí me parece que tiene una relevancia mucho más mucho más fuerte el hecho de 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 que tenga que competir la la el análisis espacial el el encuadre el el empalme de esos elementos aunque fueron construidos desde desde un desde un desde un paralelaje intencional yo tenía que interpretar el espacio la luz y el modelo y tenía que hacer ajustes en modo manual para hacer que ese empalme de cada foto por ejemplo esta foto me parece cuadrar a todos preferidas me encanta esta foto la tomé en un rodaje de los estudiantes de la Tadeo y bueno me voy a eso me parecía que era muy chévere ¿sí? tengo que estar aquí aceptando algunas personas que nos quieren acompañar entonces el blanco no 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 el blanco y negro era una opción bien interesante fíjense que en la interacción de la de la galería virtual ustedes pueden darle clic a la foto pueden hacer un zoom sobre la foto para que ustedes puedan apreciar la obra esta foto se llama hermanas y pues creo que algunos de ustedes conocen la modelo y entonces el blanco y negro me parece que es para este caso cumple el objetivo de una manera mucho más fuerte porque cuando tienes color y haces la fusión ya el color te empieza a cambiar como todo y te empieza a competir con los términos de plano te empieza a competir con las mezclas entonces digamos que esa decisión fue más por aspectos técnicos que me parecían que eran importantes porque la vaina funcionara gracias a ti manclaw hola buenas noches hola sonia cómo estás bienvenida muy bien pues orgullosa de tu trabajo y de cómo logras cómo sorprendernos cómo con estas propuestas realmente impactan bastante en carlos becerra te felicito un montón gracias y que te comparten que son fotos de recopilación de fotos de muchas historias también de tu vida ¿no? sí de personas y eso y cómo hiciste para escoger las fotos porque también es no sé también debe ser un trabajo también buscarlas y encontrarlas y hacerlas pues transformarlas así bueno digamos que ustedes que son mis amigas de toda la vida y me conocen creo que se han dado cuenta que cuando yo cojo la cámara sonrío o sea yo cuando estoy con la cámara la verdad es una alegría así que digamos que era un momento de sentimiento yo me rijo mucho por la emotividad y yo ya tenía claro que iba a hacer una expo tenía claro que tenía que llamarse paradojas de la amistad en ese momento pero de bueno digamos que se evolucionó a parálax entonces en la oficina en la universidad él es Camilo Seba nos está acompañando un amigo un compañero un colega esto fue esto fue con esto fue con la persona de la biblioteca en la universidad donde trabajé que pues ella era muy Sandrita siempre me ayudaba con temas de investigación y vainas y bueno entonces yo llevaba a la cámara y digo dame una foto y pipi que hacía la foto y ya en función de encontrar ese universo de paradojas que pues que nos gobierna a todos nos gobierna la vida misma entonces a raíz de esto empecé a compilar la obra cuando estuve por allá en un viaje que fue como en el 2017 también tenía unas fotos guau que yo decía increíbles pero ya eran de arquitectura de cementerios tengo muchas fotos de cementerios que me encantan estoy pensando hacer una expo sobre ello y así fue como se fue alimentando este cuerpo de imágenes hasta llegar a animarme a decir venga hagamos esto digamos que en mi proceso yo no puedo partir ya de uy voy a lograrlo así voy a montar la galería yo empiezo a hacer el tema después las cosas se van dando y pum de un momento a otro te das cuenta que tienes aquí a tus amigos a Ricardo una emisora apoyándote unos institutos apoyándome vamos a lanzar un curso de fotografía artística con Leymotive y el instituto Espira vamos a hacer una charla con Uniciencia sobre fotografía terapéutica y vamos a hacer un taller de fotografía terapéutica para seguir apoyando a nuestra sociedad con todo lo que está sucediendo con el COVID entonces si ha sido digamos que un camino bien interesante y bien bonito gracias mi Sonic ¿la obra fue concebida desde un inicio pensando en estos montajes o fue algo digamos fue algo que fue planeado o fue algo que fue surgiendo cuando ya viste el material y se te ocurrió hacer el montaje o digamos que mis obras siempre tienen una intención conceptual y en el proceso por lo general me adapto a algunos aportes a algunas situaciones el Antifa es decir yo quería hacer yo quería hacer una obra que se representara en una sola en una misma que me gusta porque sigue teniendo el concepto de Parallax o sea hay fotos que afirman y otras que se niegan y sigue siendo sigue estando asociada al concepto a pesar de que genera discrepancias y opiniones diferentes pero entonces le apuesto a eso el Antifaz fue el detonante de hacer la serie ya fue lo que dije uy ya encontré cómo ay perdón ya encontré cómo lanzar la obra ¿sí? contrario a cultivando la carne que fue una vaina que llegó también y ya decía tengo que formar una cruz pero bueno se construyó desde otros lugares entonces digamos que no es un proceso de improvisación pero porque las fotos se construyen se construyen y se alimentan y se van construyendo ese cuerpo en búsqueda de que te llegue esa idea que te permite creer en que la vaina se va a lograr ¿sí? ok interesante y lo que lo alimentas esa búsqueda ahí de cada fotograma chévere muchas gracias carachas de nada mi chinito y bueno no sé creo que ¿el link por el chat porfa? claro que sí ya les envío el link creo que creo que Luna va a hacer una pregunta perdón la veo por ahí Luna muy buenas noches ¿cómo estás? cuéntanos ¿qué opinas de la serie? ah bueno mira el link les voy a enviar el link directo porque igual en digamos que en mi página web en agenciaimagines.com las escribo acá hay un espacio que se llama galería virtual y ahí van a poder ver una galería donde vas a ver todas las obras de arte que he podido hacer respecto a fotografía no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta quiera hacer algún comentario están bienvenidos son todos sus aportes ah creo que Mauricio Rodríguez ha levantado la mano máster remaster recontra máster no lo veo aquí en temas estos de ser anfitrión y ser el protagonista todo me escucha me escucha si recontra máster bueno les presento Mauricio Rodríguez es un colega publicista docente trabajamos juntos en en unilatina en unilatina muchas gracias Mauricio como estas no señor usted por la invitación y la generosidad al compartirnos lo que usted propone porque yo creo que todos los que estamos acá pensamos en su visión artística que es bastante bastante innovadora y enhorabuena siempre que usted tiene una propuesta artística siempre pues creo que nos sorprende y creo que no solo a mí sino a los que tenemos aquí el honor de acompañarlo me parece que es una muy buena muy buena propuesta una preguntita además de felicitarlo de nuevo por esta apuesta usted siente que cuando hace sus obras están acabadas o siente que de todas formas hay alguna presión de tiempo y que quisiera seguir explorando antes de ponerla al aire o si usted ya cree no esta ya esta obra no va a evolucionar más y la voy a dejar ahí o usted siente que cada vez que presenta una apuesta artística siente que le falta crecer o ya la siente definitiva no sé si me hago entender sí si te haces entender Mauro profesor Mauricio pues mira con esta serie hubo algo muy particular y es que la venía construyendo desde el 2016 en serio o sea ella surgió con el mismo proceso de claroscuro ahí fue donde descubrí ese 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 se para la fotografía pero dije no aún no es y pun y pun y pun y pun y ya cuando llegó este año y me di cuenta que estábamos así que además desde que empezó el año me puse el reto entonces digamos que hubo un punto en el que dije yo quería lanzarla igual que el año pasado en la misma fecha y ya esta fecha para mí no era la que es entonces sí sentí un poco eso que como que me presioné también digamos que en unas charlas que tuve con Fabiolo San Uribe que digamos que con él analizamos la obra y bueno tuvimos unas charlas muy interesantes también me sugirió hey pero cuál es el afán y pues digamos que el reto es como que día a día esa paradoja que decía en clase un día más un día menos yo sentía que era este año y que era en ese momento y que además ya había un material fotográfico que era digno de estar ahí aunque entiendo que pueden haber personas que piensen que no todas las fotos tienen ese mismo nivel sin embargo respecto a eso lo que puedo decir es que yo siento que cada imagen que está ahí es digna de estar ahí porque puede que haya una imagen mejor para alguien u otra imagen mejor para otra persona pero cada imagen contiene el concepto y cuenta esa historia si se dan cuenta que tenemos 10 minutos por nuestra plataforma ¿no? cualquier cosa ¡ay! cualquier cosa pensé que se había cortado cualquier cosa pues la plataforma nos despidió pero tenemos 10 minutos más ¿respondí tu pregunta Mauro? Sí señor perfecto muy amable gracias a ti Mauro muchas gracias hola buenas noches buenas noches ¿con quién hablo? me presento soy Jimena Romero bueno soy muy sincera Carlos Becerra hasta esta noche conozco tu trabajo y pues te conozco por medio de la entrevista de la UD entonces vengo si vengo enlazada desde ahí logré el enlace de la página y de este chat por ellos realmente y bueno muy pues muy impresionada muy cautivada también digamos que fotógrafa no soy me catalogo como una aficionada yo creo que una más con algunos logros sí con algunos logros tengo pues algunos amigos fotógrafos pues profesionales también y bueno ahí uno sabe que no va por mal camino a mí me quedó algo de la entrevista que hablaban de este de este tono de grises del blanco y negro quisiera profundizar un poco de eso sobre eso que decías de la memoria y de la dificultad que le va a quedar a estas nuevas generaciones en cuanto a ese toque que que le da a uno el ver una fotografía blanco y negro y como esta este perfume de historia que que tiene visualmente bueno este esta estas tonalidades pues por decirlo pero como como pensarse entonces aplaudo obviamente estas iniciativas pero como pensarse también estas estas nuevas generaciones y la fotografía y que la sensación en ellos no va a ser igual porque para ellos como no sé yo soy como vieja guardia un poco pero sé que que los chicos de ahora más o menos pues las nuevas generaciones por así llamarlo no van a sentir esa misma cosquillita pues al ver una fotografía blanco y negro no sé si has contemplado por medio de tu lenguaje cómo hacer con estas también nuevas generaciones y estas y nuevas inquietudes fotográficas que también van a surgir y bueno ahí surge mi también mi inquietud no sé si solo trabajas no creo en la escala de grises me imagino que creo por ahí vi una sepia en 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 una fotografía si no estoy mal básicamente era eso que me inquieta y una vez más como felicitarte por esta por esta iniciativa del taller virtual que me pareció escuchar que se iba a lanzar me parece muy importante esos espacios como en este momento que estamos en casa muchos ese tejido social y esa memoria ¿no? felicitarte por por eso bueno gracias Jimena mira respecto al hecho de las nuevas generaciones el blanco y negro yo creo que existirá una oportunidad para que ellos la retomen la valoren siento que la fotografía como la moda y como muchas cosas de la sociedad son cíclicas entonces podrá llegar un momento en el que la reconozcan y seguramente la fotografía como el medio más explorado de la humanidad a hoy desde que surgió sabrá reinventarse en ese proceso yo digamos que esas nuevas generaciones podrán vivir una transformación de estos encuentros virtuales a una teletransportación posiblemente y no sé si nosotros logremos vivir eso pero nosotros si digamos que vivimos el hecho de tener que buscar un teléfono público en Bogotá y hacer fila para hacer una llamada luego de ver los teléfonos de la ETV con tarjeta que se volvieron inútiles en la ciudad de conocer el celular grandísimo y luego tener ahora todos un celo y bueno y todos esos procesos tecnológicos que nos han llevado a lo que estamos hoy y siento que ha sido muy bonito poder vivir esto trabajar con cámara análoga y digital yo particularmente cuando la fotografía digital llegó la la me porque era muy caro trabajar con película y pues era estudiante entonces fue un proceso bonito y siento respecto a lo que tú planteas que llegará un punto en el que se puedan reinventar esas nuevas generaciones y esperemos que tengan esta oportunidad de saber que la imagen en escala de grises tiene unas bondades de espacio y de parámetros y de efectos desde la captura y además que no sé son imponentes y además dan una emoción muy particular creo que eso tiene que ver más con el lenguaje ¿no? Bese como con la narrativa y el lenguaje dependiendo de lo que quieres transmitir hay cosas que se transmiten mejor a color o a blanco y negro o en escalas de gris si también tiene esas matices digamos que está asociado al lenguaje a la imagen a la narrativa visual a la retórica ¿sí? por ejemplo esta foto no es realmente yo quise apostarle el tráiler con un color con un tono amarillo como un indicio a la máscara porque le puse un amarillo como un indicio el tráiler siempre lo uso como un indicio y un llamado a la acción porque la gente se involucra debo contarles que nos quedan cinco minutos por la plataforma Zoom así que pues vamos a continuar si quieren o nos despedimos faltando a la cita no le toca despedirse creo que hay alguien más que quiera hablar buenas profe hola Julián ¿cómo estás? bienvenido bien bien yo soy Julián Salcedo soy de Cali estudié en Uniciencia y pues gracias a Dios tuve a esta gran persona como profesor uno de los pocos que yo digo que comparte el conocimiento como lo hacen los grandes sabios y fue capaz de hacer trabajo de campo conmigo en secciones donde no tenía nada que ver con la universidad de verdad siente uno que si es un profesor y que es un educador gracias Julián lo felicito profe como siempre usted está por fuera del rol de cualquier ciudadano y se sale de ese rol para hacer esos trabajos tan sorprendentes siempre lo he tomado como ejemplo y gracias a todos Luis Leo José San por el apoyo y mi deseo es seguir aprendiendo y que en algún momento usted pueda estarse orgulloso de eso bueno bueno que así sea Julián muchísimas gracias viejo que me han agradado mucho tus palabras y claro con mucho gusto ojalá si quieres participar ahora en los talleres que vamos a hacer bienvenido y pues realmente me siento muy contento de haber podido contar con su compañía y apoyo en este en este nuevo lanzamiento de saludarlos de compartir este momento programamos el tema para 40 minutos y nos quedan dos así que por eso es que estoy ya despidiéndome no sé si alguien más quiera decir algo por el chat te están preguntando que si quieres volver Alejo y Juanita te están preguntando que si piensas volver al análogo en algún momento sí claro sí acá tengo la cámara no se las puedo traer pero ya ya volví a conseguir una cámara análoga y claro quiero hacer fotos con la análoga con la fórmula de exposición básica de los días o sea sin usar el exposímetro y revelarlas para ver si hay una discrepancia entre lo digital y lo análogo usando no usando la medición de la cámara sino la fórmula solo viendo la luz así que posiblemente la nueva serie esté hecha en fotografía análoga confiando en Dios y en hectacromo que es diapositiva o sea que no puede tener correcciones como quedó quedó ya he pensado eso nos queda menos de un minuto carachas gracias por la invitación súper chévere qué bonito trabajo y bueno para adelante bueno yo también un abrazo carlos gracias ricardo muchas gracias a todos les envío un abrazo igual ahí en agencia de imágenes está el contacto ojalá podamos seguir conversando ¿dónde se van a saber del taller? el taller se va a promocionar por Leymotive el Instituto Espira yo también voy a compartirlo en mis redes y desde Uniciencia vamos a hacer unas charlas donde voy a dar me van a invitar a Unisterio la otra semana yo les mando ahí por redes sociales les comparto toda la info un gran abrazo y un gran abrazo un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y Gracias.